Seguimos haciéndoos caso y seguimos trayendo unos vídeos para que podáis aplicar consejos o para que podáis aplicar prácticamente todas las cosas que yo os digo en vuestros streamings porque uno, me lo pedís mucho, dos, estamos a tope y menudos pedazos de vídeos estamos sacando últimamente y que madre mía, los apoyáis un montón Estamos muy cerca ya de los 100.000, lo acabo de mirar y estábamos en 98.000 Chicos, lo primero gracias, lo segundo, menudo sorteazo se viene Lo primero de todo es que me gustaría explicaros un poco por encima, así guay, lo que vamos a hacer hoy y bueno, también deciros que he cambiado el brazo del micro y ahora con el micro pues bueno, puedo hacer Es broma Lo primero que quería deciros es que el vídeo de hoy vamos a hablar de unas cosas que también hemos hablado aquí en el canal de Streamluts, pero me gustaría rehacerlo ¿Por qué? Porque muchos de vosotros me seguís preguntando sobre estas dudas no encontráis el vídeo y es cierto, es que hay tantos vídeos de tantas cosas, de tanto contenido que no encontráis dónde es Así que hoy os vengo a hablar de cosas que tiene el OBS o el Streamlabs OBS que podéis poner en vuestros streams para facilitaros las cosas, para encontrar cómo poder hacer X cosa para no escuchar el audio, pues lo ponéis así En resumen, que veáis el vídeo que si no se viene lo chido Bien, lo primero de todo que quiero que veáis es el modo estudio Muchos ya lo utilizáis y muchos no sabéis ni qué es Carma, ¿qué es el modo estudio? ¿Qué es esto? Pues el modo estudio básicamente es una herramienta que tiene el propio OBS ya sea Streamlabs OBS o ya sea OBS Studio con la que podéis, mientras estáis en streaming modificar otra escena a la que queráis cambiar y luego hacer una transición Es como hacer el trabajo de postproducción los que hacen en cine, pues eso Voy a enseñaros cómo se hace Si veis ahora mismo en pantalla vais a ver justamente, pues eso mi OBS Studio con el que ahora mismo estoy grabando ¿Y por qué lo abro con este? porque me ha dado problemas cuando he abierto el otro así que vais a tener que ver un bucle aquí maravilloso y es lo que hay como me estáis viendo, pues no corre ningún problema Lo que me refería del modo estudio como veis yo aquí tengo muchas, muchísimas, muchísimas escenas y ya he borrado unas cuantas Si le damos aquí a modo de estudio justo a la derecha vemos modo de estudio le damos a modo de estudio veremos que aquí tenemos la escena de la vista previa de la que ya estamos ahora mismo en la escena y aquí la escena a la que queremos cambiar por ejemplo, vamos a poner que queremos cambiar de esa escena a la de jugando, ¿vale? Entonces en este momento, en normal jugando ahora mismo estáis viendo la misma pantalla ¿vale? pero aquí a la derecha del todo estaréis viendo la pantalla que estabais viendo antes queremos cambiar alguna cosa de la pantalla en la que estábamos, pues eso estaba yo hablando a vosotros pues como me estáis viendo igual con la pantalla que ya teníamos lo que queremos es cambiar alguna fuente o queremos añadir alguna fuente nueva en la escena a la que queremos hacer la transición vamos a poner que en la pantalla de normal jugando que es la que yo normalmente utilizo cuando voy a jugar voy a poner que se quite, yo que sé capturar pantalla y que solamente se capture el juego como ahora me estáis viendo normal yo le voy a dar a transición y cambiaríamos directamente a esa escena si le vuelvo a dar a transición volvemos a la misma esto sirve, como os he dicho para obviamente cambiar a la escena en el que vosotros queréis hacer algún cambio queréis modificar alguna alerta queréis modificar, yo que sé, alguna cosa así con esto podéis hacer un montón de cosas como ya os he dicho y os resumo porque soy un enrollado y un pesado como una persiana chicos me gusta, ya sabéis, me gusta enrollarme joder, es que no sé luego tenéis dudas si no quiero que os queden dudas me gusta es lo que hay en resumen esto del modo estudio sirve pues eso para hacer transiciones vídeos, audios yo que sé toquetearlo vosotros que para algo existe los siguientes son los ¿por qué estoy así sentado? no lo sé los siguientes son los colores en las fuentes las fuentes son un montón son siempre tienden a ser un montón ya lo veis aquí porque yo tengo pocas en esta escena y luego también existen las escenas sanitadas y bueno si miráis en esta por ejemplo en bandas negras imaginad las que tengo si veréis en normal jugando bueno no lo estáis viendo porque no estáis viendo la pantalla calma eres muy listo pero básicamente tengo muchas, muchas, muchísimas muchísimas fuentes en las escenas y a mí lo que me gusta es dividirlas pues ya veis como por por colores vale voy a poneros esta por ejemplo que es la escena en la que yo utilizo para jugar como veis aquí tengo muchas fuentes y aquí yo tengo por ejemplo el canjeo de puntos que esto haremos un vídeo pronto no estáis viendo mi cámara pero no importa con esto haremos un vídeo pronto del canjeo de puntos por puntos del canal aparecen cosas aquí en mitad de la pantalla como veis aquí yo tengo las webcams separadas con un color azul las cosas que hay de Goal sin las alertas las tengo separadas con un color rojo luego también tengo lo de la Play 4 para grabar la capturadora con otro color y así simplemente tengo que irme directamente al color que yo sé que tengo puesto en el OBS y ya sé que es lo que tengo que quitar y no tengo que quitar por ejemplo si pusiéramos esto aparecería no signal y aparecería como cuando yo activo la capturadora y me pongo a grabar la capturadora por lo tanto básicamente esto sirve pues como os he dicho para organizar las escenas sirve para un montón hacedme caso ponedle colores a las fuentes y así no os liaréis tanto porque creedme podéis tener una simple escena de jugando podéis tener otra simple escena de just chatting pero cuando empezáis a poner fuentes y fuentes y fuentes no paráis ya lo habéis podido ver en mí hablando también de esto que se me había olvidado lo de las fuentes tenemos también el tema de los candados como veis aquí tenemos un ojo y un candado si le damos al ojo aparece la fuente o desaparece desaparece o aparece pero también si le damos al candado como veis aquí se queda bloqueada esta fuente y yo esta fuente como veis no la puedo mover por mucho que la seleccione si yo la desbloqueo sí que la puedo mover pero si yo le doy al candado no la puedo mover esto viene muy bien por los que utilizáis por ejemplo imágenes para vuestro OBS o utilizáis imágenes de fondo para que no se mueva vamos a poner el ejemplo de que yo no quiero que la captura de pantalla si le doy aquí la captura de pantalla se puede mover pero si yo le doy al candado la captura de pantalla nunca se me movería como podéis observar entonces esto es muy bueno para los que ponéis por ahí overlays y cosas así darle al candado y al ojo lo siguiente todo son bueno vienen muchos más que os tengo que contar pero este en concreto me gusta porque muchos aún lo seguís utilizando y no habéis dado el paso a compraros un stream deck o no sabéis que hay stream deck para el móvil bueno un montón de parafernalias son los atajos de teclado para que los utilicéis dentro de vuestro propio OBS si nos vamos a los ajustes o si tenéis el streamlabs OBS aquí abajo a la derecha a la izquierda perdón justo aquí tendríais los ajustes si nos vamos a ellos pues vamos a tener los atajos de teclado y en atajos del teclado pues ya os digo podemos ocultar fuentes desocultarlas iniciar grabaciones iniciar el streaming es como un stream deck básicamente pero en vez de ser una botonera lo haríais vosotros con vuestro teclado vamos a poner por ejemplo que como vemos pues podemos poner alt más uno alt más dos alt más tres un montón de configuración de teclas ya configuradas que tú las quieres configurar como alt más uno o el número que tú quieras y así pues esto servirá para nuestro streaming si queremos en mitad de una pantalla por ejemplo en vez de tabular y decir vale pues de aquí voy a irme aquí porque quiero cambiar la pestaña con un clic no esto es mejor que lo hagáis como os he dicho con el propio teclado mientras estéis jugando le deis a una configuración de vuestras teclas y cambiaríais directamente de escena es muy bueno toqueteadlo ¿cómo se hace? muy sencillo si os fijáis dentro de atajos os pondrá bandas negras vale pues esta es la escena de bandas negras que dentro tiene todas estas fuentes clases uno pues todas estas fuentes vale entonces lo que queremos como os he dicho es que dentro de eso pongáis cambiar a la escena es la primera de todas la primera de todas las fuentes que nos aparecen es cambiar a la escena le ponemos alt más 2 le damos a aplicar le damos a alt más 2 bueno vamos a poner aquí primero luego le damos con el teclado esta es en la mano del stream deck teclado alt más 2 pum ya estoy dentro veis eso incluso dentro del juego a otra cosa vale esta es la más complicada y la más chula la que más me gusta porque muchos me preguntáis un montón muchos jugáis con capturadoras y jugáis a la consola y no se os oye el sonido de la consola no se os graba cuando estáis grabando no se os escucha cuando estáis en streaming son 3 4 4 clics con 4 clics ya se os puede solucionar este problema me explico una cosa así por encima para que me entendáis cuando nosotros utilizamos una capturadora yo en este caso no la puedo enseñar porque va dentro del PC ya os la enseño en el vídeo del setup conectamos un cable HDMI que va a un splitter que de ese splitter pasa por nuestro monitor y luego de ese monitor nos da imagen pero y el sonido donde está el sonido tiene que pasar no desde el monitor y no desde tu ordenador ni tampoco de la capturadora tiene que pasar por el OBS el sonido tú lo sacarías de OBS por lo tanto tú lo escucharías en tus cascos y también se escucharía en la grabación así que para que lo entendamos vamos a ver cómo se tiene que hacer esto como veis aquí yo en la pestaña en la que yo juego como hemos dicho antes en la pestaña en la que yo juego que estáis viendo aquí yo tengo aquí Playstation 4 vale y dispositivo de captura es lo de la Playstation 4 básicamente si yo le doy a esto aparecería o desaparecería pues entonces si nos fijamos aquí yo lo que siempre hago es en cualquiera de estas ruedecitas esto sirve para Stereo Labs OBS y para OBS Studio le damos aquí y le damos a propiedades de audio avanzada y aquí nos aparecería todas las opciones de audio que nos aparecen en nuestro OBS aquí vemos que esto es una fuente de navegador esto es un audio de escritorio por el que se escucharían mis auriculares esto es una fuente de vídeo como un navegador esto es el micrófono esto es la cámara y esto pues lo mismo vale a nosotros siempre 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 nos va a aparecer como hemos visto aquí en Normal Jugando que os lo voy a enseñar ahora nos aparece audio de escritorio y demás como veis si yo activo esta ahora mismo vais a ver una pantalla de No Signal vale pero si yo la activara le daría propiedades de lanzada y aquí me aparecería dispositivo de captura de vídeo porque es la fuente que como veis aquí en el ratón la fuente de dispositivo de captura de vídeo vamos a poner que por ejemplo el dispositivo de captura de vídeo es este vale si le damos aquí a monitorización tenemos que darle a solo monitorización y silenciar la salida una vez pongamos eso le damos a cerrar y ya estaríamos escuchando tanto la consola la Playstation 4 la Nintendo Switch lo que sea como en la grabación aparecería este truco a guardarlo pero vamos como si fuera oro porque muchos me preguntáis y ya sabéis la respuesta muy sencillo ya lo habéis visto botón en la ruedecita y en el que sea el dispositivo de la capturadora silenciar la salida y ya está sencillo dos pasos chicos ya veis cuatro clics otra última cosita así viendo en el OBS que se me acaba de ocurrir es el tema de los perfiles yo no lo puedo tocar porque como veis ya me aparece aquí en gris porque estoy grabando pero bueno si tenéis diferentes perfiles para diferentes tipos de juego por ejemplo pongamos que sois un streamer casual y queréis tener 40 escenas y ya está ok como yo pero si tenéis por ejemplo contenido de Just Chatting contenido de videojuegos contenido de tal pues podéis tener diferentes perfiles en los que en cada perfil tendréis una cantidad de escenas que vosotros hayáis creado y así no os leeréis tanto me gustaría antes de seguir con el con el pedazo de video que la verdad yo espero que no sea muy largo espero que se os sea muy ameno porque ya sabéis me gusta me gusta explicarme lo mejor como me gusta explicarme lo mejor y muchos no tendréis aún idea del OBS y demás os voy a dejar justo por ahí encima un tutorial de los que un tutorial un tutorial de los que hicimos ya antaño sobre el OBS Studio porque es lo que estáis viendo ahora mismo pero también tenéis en esa serie tenéis de OBS o de Streamlabs OBS así que para vosotros amigos míos lo siguiente de lo que me gustaría hablar es que es algo que os va a servir tanto a vosotros para vuestro streaming como que no tenéis que configurarlo simplemente es añadirlo el tema de las extensiones he hablado mucho de ello en muchos vídeos pero es que como cada día van añadiendo más extensiones más extensiones más extensiones pues yo prefiero que las veáis vosotros y veáis la que más se os adecua a vuestro contenido porque hay contenido de League of Legends y extensiones creadas para ello contenido de World of Warcraft si hay extensiones creadas para ello entonces las extensiones en general para que lo veáis en pantalla aquí podéis ver que en la pestaña de extensiones pues tenéis un montón de extensiones para juegos para programación y cuenta atrás lealtad de reconocimiento vamos a poner por ejemplo programación y cuenta atrás queremos poner un horario pues ponemos un horario queremos poner una cuenta atrás pues ponemos una cuenta atrás básicamente hay miles y miles y miles y miles ya veis de extensiones de implicación de espectador pero muchísimas muchísimas esto os dejo que lo veáis vosotros mismos y pongáis la que más os guste porque esto también le dará un toque de profesionalidad a vuestro streaming darle caña el tema de los comandos los comandos es algo que hoy día es que ¿quién no utiliza comandos? amigos míos y ya los hemos configurado aquí también utilizad Streamlabs o utilizad StreamElements para añadir comandos y que os faciliten la vida yo que sé podéis añadir timers que aparezca cada 20 minutos de que os sigan en vuestras redes recordad que me podéis seguir en Instagram o en Discord .gg barra de karma para preguntarme las dudas y yo que sé chicos añadid comandos es algo bonito es algo maravilloso os facilita el trabajo y además también le da interacción a la gente ya podéis ver en pantalla la cantidad de comandos que tengo yo ya sabéis que podéis copiar todos los comandos que queráis de mi canal le podéis dar al pause y copiar todos los que queráis y aquí tengo yo cuatro pedazos de pestañas de comandos y es una gran maravilla así que cread comandos la última cosa que me gustaría decir en este vídeo es que podéis utilizar también dos herramientas son trucos que al final podéis o no podéis utilizar a vuestro o lo hacéis o no lo hacéis me da igual yo os lo voy a explicar aquí yo os lo vengo a enseñar porque me gusta el Twitch Inspector y el Twitch Strike ¿qué es y para qué funciona? pues lo vais a ver en pantalla el Twitch Inspector básicamente es hacer directo sin que estés en directo en la pestaña de Twitch es decir tú estarías haciendo directo aquí ¿vale? pero no estarías en emisión en vivo en Twitch estarías comprobando qué tal funcionan los juegos qué tal funciona tu conexión a internet cómo va la prueba de emisión con el servidor que yo le estoy rebotando datos básicamente ejecutamos la prueba de emisión aquí veníamos por los pasos que tenemos que hacer en el encoder del OBS simplemente añadimos interrogación bandwidth test barra true y ya está le damos a iniciar emisión y estaríamos en directo esta página sirve para eso para comprobar qué tal van los juegos qué tal va el internet y demás en resumen y el Twitch Strike básicamente que aquí no me he abierto la pestaña es una pestaña para ahora os voy a explicar el qué voy a hacer que funcione aquí como veis ya me ha funcionado básicamente el Twitch Strike que es para ver pues la cantidad de gente que tiene para ver la competencia que hay en Twitch en realidad a esta hora por ejemplo ya habéis visto antes que era sobre la una de la mañana y demás aquí en España pues vemos que bueno es una mala hora para hacer streaming porque todo el mundo está o durmiendo o haciendo su vida normal Daylight por ejemplo hay 27 canales que lo están ahora mismo streameando y hay un total de 2548 viewers en total hay un 4% de que la gente pueda entrar en tu canal o no el póker por lo mismo 69 canales 4300 viewers los deportes 36 canales y esto con todo los peores juegos para jugar a esta hora pues ya lo veis los mejores juegos para streamear a esta hora los foros en los que podéis entrar y demás no sé en resumen investigar y analizar siempre os hablo de ello y esto os va a dar la herramienta que buscáis y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que no haya sido muy largo espero que os haya gustado muchísimo volver a verme en vuestras casas camas baños o donde me veáis yo soy karma estoy encantado cada día más de hacer un vídeo como vosotros me encanta maravilloso el vídeo se acaba recordad seguidme en instagram o iré a asesinaros no, fuera coñas necesito que me sigáis en instagram no os voy a engañar os voy a dejar justo por aquí el botón de la suscripción y justo por aquí el vídeo de los consejos para volver a empezar a streamear nada más amigos míos yo me despido os quiero mucho espero que os haya gustado dejadme en los comentarios que os ha parecido espero que hayáis comido ya hoy y los que tengáis novia felicidades los que no las tengáis a seguir viviendo la vida adiós